¡Muy buenas! ¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo del Ultimate Team Ahí veis que me toca contra Bonsai Squadra Que no sé que... no me he fijado en el equipo que tendrá Pero vamos, más o menos supongo que tendrá un equipo de mi nivel Pues espero, vaya Por lo que estoy viendo ahí abajo tiene a Cazorla, a Gomis, a Vargas Uff, tiene un buen equipo, eh Pero bueno, yo estoy jugando ahora mismo con un 3-5-2 Y estoy jugando con la delantera con... Ay, espérate En la delantera estoy con Mario Manchukit ¡Ah! ¿Penalti? Ah no, fuera de juego Estoy en la delantera con Mario Manchukit y Chicharito Hernández Que se están consolidando como mis delanteros estrellas Y después tengo por ahí... ¡Vamos! ¡Vamos! Golazo de Mario Manchukit ¡Bien, coño! Y eso, después tengo de medio centro a... A Iturra y a Iturrapte En la izquierda tengo al Naholito Y en la derecha tengo a... A... A Raúl García Y después de medio centro ofensivo Tengo a Alberto Bueno Y en la defensa tengo a Íñigo Martínez A Rafa Barán Y a... Diego Godin Y de portero Beto Que la verdad es que en este juego sale increíblemente OP Y nada Vamos a ver qué tal se nos da este partidito de Ultimate Team De momento 1 a 0 La verdad es que bastante bien Hemos comenzado este partidito Pero vamos No voy a decir que he ganado ya Porque ya sabéis que los partidos no son como empiezan Sino como acaban Que después te meten una paliza en 10 segundos Vamos, esperemos que no sea así vaya Porque si no... Menudo fracaso Y... Casi llego Vamos Nolito Nolito es otro jugador que viene bastante bien Me encanta como viene Corre mucho Y la verdad es que regatea bastante bien Y bueno Es otro que viene súper bien Que bien bueno Que bien bueno Vamos Ahí pase Gol Que bien Que bien bueno chaval Que bien bueno Y que gol ahí No sé si ha sido de Iturraspe ¿no? Hemos la celebración de Balotelli Y creo que sí Que ha sido Iturraspe Pero vamos Vaya jugadón de Alberto Bueno chaval Vaya jugada Ir ahí Y justamente antes de que llegue el portero Pase atrás y gol de Iturraspe Ander Iturraspe Bueno 2 a 0 en el minuto 11 Una victoria de momento Bastante facilota Facilota Pero vamos El tío no tiene un mal equipo Porque el Allen ese Hostia ¿Ves? Vamos Que parada ahí de Beto chaval Beto Siempre lo diré que Lo tienen aquí Súper OPE Me encanta como vemos Sale la verdad Vamos ahí para adelante Vamos a ver si llega Chicharito antes Que Chiriches este Hostia Que bien lo ha defendido De Chiriches Este tiene como una Por lo que estoy viendo Vaya una mezcla De la liga italiana Y de la liga De la liga Inglesa O eso parece Pero vaya Ay El largo ahí para bueno Vamos a ver bueno Ay bueno Bien Uy el palo El palo bueno Hostia Me cago en su padre Pero bueno Muy muy bien El desmarque El pase Perfecto 2 a 0 Vamos a ver si gana de cabeza Iturra Iturra Me gana muy poco de cabeza La verdad es que El tío es muy bajito Ay Iturraspe Vamos Bien coño Por lo menos Hemos conseguido despegar Y una faltita ahí Que nos ha hecho Gomis Amarillita Ah no Solamente la abiertes ¿No Arby? Bueno Muy muy bien Comenzamos Y voy a pasar Más que nada al centro Ahí Y vamos a crear Unas ahogaditas A partir de Iturraspe Vamos ahí Ahí Vamos Ahí a ver si llega 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 Raúl Vamos Raúl García coño Nada Se le va Bastante Con bastante facilidad Y en carrera Y este Se me va a ir Sí Se me va a ir Uy 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 Que me pilla ahí a la contra Que me pilla ahí a la contra Ahí Que pase Que pase Que papa he tenido Que papa Menos mal que le ha dado el palo Chaval Menos mal que le ha dado el palo Vamos a continuar Vamos a ver Que bien Vamos Para adelante Para adelante Ahí Casi se escapa ahí Chicharito Pero Nada Vamos Nada El pase Pasa ahí a la banda Que no va a llegar Que la robo Que la robo Que la robo No No la robo Vamos a ver Hay que tener mucho cuidado Bien 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 Que jugada Y fuera del juego tío Pero vamos Vaya jugada que he hecho ahí Pase 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 Muy muy bien Chaval Por cierto El tío tiene a Facio Que Exjugador Me parece Del Sevilla Que no sé ahora mismo En qué equipo estará La verdad Estoy Un poco perdido Vamos Que bien Sabía que iba a hacer el pase Menos mal que lo he cubierto ahí Bastante bien Vamos Y Casi Casi te sale ahí Bueno Vamos a cubrir tío La verdad es que ahora está dándole Está dando bastante caña Hay que tener mucho cuidado Vamos a cubrir por ahí el balón Pase ahí a Beto Y vamos para allá adelante Ahí Mal 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 Ya está Gol Uy Qué parada Vamos Bien Menos mal que ha despejado Iturra Con bastante poca fuerza Porque Por poco no ha llegado El defensor Digo yo El atacante Despejamos la bola Y vamos a por El rechace A ver si llega Muy bien Chicharito Vamos a ver Chicharito Uy que casi se va Chicharito ahí Vamos Que la roba nada No la roba Vamos tío Que no me puede matar a eso En esos pases Muy bien Ahí varán Vamos Qué bien Vamos Qué bien Vamos Llega Llega bueno Nada Otro que está Otro que está muy OP En el juego Es Manchuki Muy muy bueno Lo que pasa es que hay partidos En los que tú dices Coño Y ¿Estás jugando Manchuki o qué? Porque se me desaparece de vez en cuando Y tú dices Parece que no hace nada Pero bueno Normalmente Eso es un poco partido Normalmente suele meter gol O crear bastantes ocasiones Y Chicharito sí que está OP Normalmente lo suelo sacar en minutos No sé si ya habré dicho en otro vídeo En el 60 de revulsivo Y gol del tío Bueno 2 a 1 Minuto 40 Vamos a ver si el tío no remonta Porque vaya Eso decía Que Chicharito lo suele meter en el 60 de revulsivo Y la verdad es que siempre crea ocasiones O mete goles O O siempre hace algo allá Y por cierto El Gomis Ese En otro FIFA Venía bastante bien Bastante bueno En este no sé cómo venía Vendrá vaya No creo que venga ya Tan bien como en otros Pero bueno Vamos Estas mías La cojo Bien Vamos Centra Centra Vamos Después ahí Gol Gol Que golazo Que pase ahí de Manchukit Y que gol de Chicharito vaya Increíble Ahí Echate un bailoteo Y vamos a verlo de nuevo Porque El centro ha sido Increíble No sé por qué el portero no salió El pase ahí de Manchukit Que remate ahí de Chicharito Hernández Javier Hernández Vamos A crear una jugadita Vamos Ahí nada Nada Era al otro Era al otro lado Vamos Vamos Coño 3 a 1 Un minuto 45 ya Vamos a ver si No nos mete un gol Antes del descanso Que Que eso suele pasar Muy de vez en cuando Ahí el pase Vamos Ahí lo había visto Y Vamos Vamos Bien Ahí hay que tener bastante cuidado Con las diagonales Que como El tío se ponga a correr La verdad es que Tiene jugadores que corren El Allen ese corre un huevo Y ¿Ves? Ahí Vargas Es otro tío que corre Menos mal que le ha dado al palo Ahí porque Vaya ocasión que ha tenido el tío No sé por qué Se la paso el largo ahí A este Porque este Si llega a tener alguien encima No gana de cabeza Ni de coña Vamos Vamos Pasa ahí para el mare Manchuki Que va a tirar Va a tirar Nada Falta Penalti Si Penalti Vamos Vamos Coño Y amarillita para el tío ¿No? Yo la verdad es que diría que Que eso no es penalti Pero bueno Y voy a tirar con Chicharito Que ya ha metido un chicharro Nunca mejor dicho Y ahora va a meter el segundo Si es que lo meto Claro Porque la verdad es que Los penaltis Hijo puta ¿Ves? Los penaltis Tampoco suelo yo Meter Todos No soy muy bueno Tirando penaltis ¡Eh! Gol de chicharito ¿Ves? Chicharito de cabeza Está Increíble El tío me ha parado el penalti Pero menudo gol Que le ha clavado Ahí chicharito Mira, mira Y menos mal que el tío es bajito Pero no veas Si va bien de cabeza Javier Hernández Ja Esa de cabeza Por haberme parado el penalti El tío que hace No sé por qué Hay mucha gente que hace eso Pero de momento a mí A mí Nunca me han metido un gol Y bueno Vamos a la segunda parte A ver qué tal Qué tal jugamos Espero que no me meta gol Ni me remonte ni nada Porque Me la pueden liar Ya me han remontado más duro Un 4-1 Y no creo que sea El último Que lo haga Así que Vamos a tener Cuidado Y vamos a intentar cortar Coño Que hay lag Puto lag Vamos Vamos Ay Mario Manchuki Coño Menos mal que le ha hecho faltita Ahí Bueno vamos a sacar la faltita Va a sacar ahí Ander Iturraspe Ala Y le regalo a bola Corta Vamos Bien Iturra Vamos Iturra Que bien Iturra Para Mario Que va a tirar Qué golazo Qué golazo Qué golazo de Mario Manchuki Increíble Increíble Vaya Ira Ira Que pase ahí De Iturra Y el tiro ahí De Mario Manchuki Que A la puta escuadra Vamos a verlo de nuevo Plaf Escuadra Qué bueno Vamos A meterle otro Y en breve Se irá de la partida Se acaba de sacar De centro Y el resultado Es de 5-1 Vamos Y por qué le da Por qué tira Y le da a Chicharito Tío Ah no Le ha dado al defensor Vaya vaya Creía que le había dado Chicharito Digo coño Vamos a sacar De nuevo con Raúl García Chicharito Nada Oh Uy Varane Uy Varane Estoy va metiendo Incluso gol Bien Bien Ahí le hacemos falta Al tío La verdad es que La conexión ahora me va Un poquillo Lagueada Pero bueno Es lo que hay Con los 10 megas De mierda Que tengo aquí en el piso Demasiado Vamos Y Torraspe Qué bien tío Qué bien estoy jugando Este partido Bien Vamos Ahora para adelante Llega Vamos Y Si me está cortando Todos los pases Joder De nuevo tío Vamos Que lo he visto Lo he visto ahí Ah bueno Vamos bueno Y Qué bien me lo ha quitado Qué bien me lo ha cortado ahí Vamos Perfecto Torraspe ahí Joder tío El tío Está echando huevos Increíble que no se vaya Normalmente se me suelen ir Los tíos Cuando lo voy ganando de 4 Pero bueno Oles un huevo Que se queda Y no se va Vamos Hostia el tío La verdad es que No es manco Tiene oportunidades Aunque Esta Y bien Qué bien lo ha hecho ahí Qué bien lo ha hecho ahí Qué bien Qué gol Qué combinación Muy muy bien Pero bueno 5 a 2 Que todavía le queda Un poquillo para Lograr Alcanzarme Así que Vamos a Intentar meterle nosotros Algunos Porque Como nos espabilemos Como no nos espabilemos Que diga Ay Y además que Eso es lo que decía anteriormente Que no tiene un mal equipo A ver Los míos tampoco son cojos Pero bueno Tampoco le he echado Mucha hora A Ultimate Team Hay gente que tiene Equipos Que tú dices Dios Antes Jugé contra uno Que tenía en Barça Completo A todos Pero bueno Vamos ahí Lentito Vamos al contraataque Uff Qué bien Vamos Llega 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 Qué bien Bueno Va a tirar Y gol Gol de Alberto Bueno Y perfecto Perfecto Minuto 68 Y vamos ganando 6 a 2 Y el tío no se va a dar la partida La verdad que Me encanta que la gente No se vaya a dar la partida Porque Yo no suelo salirme Es raro el día que yo me salga Y por cierto Se me ha lesionado ahí Y tu raspe Pero bueno Se va a aguantar Se va a aguantar El partido Vamos Qué bien Vamos Qué bien Qué combinación Chaval Qué bien Nolito Qué tiro Nada El tiro ha sido Una caca Pero vamos El recorte Ha sido Excepcional Se ha metido ahí Entre los dos jugadores Los ha dejado Locos Vamos Vamos Qué bien Chicharito Tira Chicharito Uy qué parada Qué parada de su portero Que no sé quién es Pero vamos Se ha hecho ahí una palomita Que dice Hostia Se me ha lesionado otro O qué No, no Sigue lesionado ahí Tu raspe Lo voy a tener al final Que cambiar Porque Se me ha escoñado De verdad Como se me escoña De verdad Es un marrón Porque Es el centro de mi defensa De mi defensa Digo yo De mi medio centro Y qué bien lo ha hecho el tío Qué bien el pase de la muerte ahí Bastante bien Tío este No es malo Y creo que voy a cambiar Ahí tu raspe Antes de que Haya la cosa peor Vamos a cambiarlo Y tu raspe Ven para acá Y vamos a meter a Aquí metemos tío Por ejemplo A Rafinha Ya sé que no es Medio centro defensivo Ni medio centro Pero bueno Por lo menos Puede aguantar este Cuartito de hora Que le queda al partido Vamos Vamos Manchukit Uy 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 el tiro De Mari Manchukit Uy 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 Vamos a ver Si podemos meterle Algún golito más O por lo menos Que el tío No nos meta Por lo menos eso Vamos a ir Paso largo Para Chicharito Llega Llega Nada Me ha parado El intento este De Vaselina La verdad es que Como no me salga claro El tío No soy muy bueno Tirando Vaselina En el FIFA 10 Me parece Era una máquina Ahí la hacía Que decía yo Hostia No sé ni como lo ha hecho Pero bueno Ya se perdió Ya ha perdido facultades Que bien Nolito Y no ha podido ser Ese pase Pero bueno No pasa nada Vamos a defender ahora Que el tío Como ya habéis visto Sabe jugar Que bien Ahí el corte Ahí el largo Coño que lo he visto Tío Vamos Llega Llega Raúl Bien Bien Bola para nosotros Voy a sacar el largo Que va a llegar Ahí Chicharito Vamos Vamos Que gol Que gol de Chicharito Que gol de Chicharito Que gol de Chicharito Chaval 7 a 3 Vamos ganando Bastante Sobrado Y de ahí Sale el largo De Raúl García Rechace Y Chicharito Como le pega De primeras Muy muy bien El tiro Vamos Bueno Vamos a ver Si puedo Aunque sea Meter el 8 El octavo gol El 8 El número 8 Que bien ahí La defensa Ay bueno Y faltita ahí Le he lesionado Al tío O eso parece Pero bueno Me la pela tanto A chuparla Encima te gano De paliza Y te lesiono Vamos A intentar El tío ahora Se va a pegar Hacia el gilipollas Supongo Ay coño Me ha hubo No No va a hacer el gilipollas Pues no No va a hacer el gilipollas Que tiro Que tiro de Vargas Y a ver si soy capaz De sacar el puto balón Porque no veas Vamos Nolito Para adelante Que todavía te queda fuerza Y todo Que todavía te queda fuerza Y todo Vamos a ver El largo ahí Que bien para Chicharito Chicharito Gol Que gol de Chicharito Chaval Que gol de Chicharito Vaya 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 Y que centro ahí De Nolito Increíble Mira 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 que maravilla Que centro Y que remata Ahí de Chicharito De cabeza 8 a 3 La verdad que una paliza Increíble Le estoy dando Y encima Se le lesiona ahí A Kolarov Se lo ha lesionado Kolarov Perfecto Que le den por culo Bueno se ha caído Que le regalo el balón Y me intenta hacer Una vaselina Y nada Saca del largo La cojo No me la roba Pero bueno Ya da igual Ya le he ganado Así que Vamos a intentar Meter otro Y que va Y bueno Acaba aquí este partido La verdad es que le he ganado De bastante sobrado Ahí con Chicharito Muy bien en el partido No sé cuántos goles Habrá metido Unos cuantos Y nada Espero que os haya gustado este vídeo Y like Suscribíos si os gusta mi canal Y ya sabéis Un kiss para todos vosotros Y hasta la próxima chavales Hasta luego ¡Suscríbete! 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 Y estuve ideando la pita Pa' encontrón coche euro ¡Oh, oh, oh!